En la guerra, ya estamos a morir, ya no te vas, te vas a portar feliz, voy a formar ilusión, en el corazón, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida. En la guerra, ya estamos a morir, ya no te vas, te vas a portar feliz, voy a formar ilusión, en el corazón, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida. En la guerra, ya estamos a morir, ya no te vas, te vas a portar feliz, voy a formar ilusión, en el corazón, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!